¿Qué pasó, loco? Dame una tarjeta de 5 bolas, por favor. ¿Cuál de 5 dólares? ¡Pues la de 5 bolas! ¿Cuál tarjeta de 5 dólares? ¿Qué no la ves? La de 5 bolas, la del torito ahí que está ahí, pues agárrales, déjala. 5 bolas, la tarjeta que te da más tiempo por tus 5 bolas. Comunícate a las ciudades grandes en México por 400 minutos y por 805 minutos al triángulo. Muy buenas tarifas a México y Sudamérica, entre otros países. ¡Ahora sí, con la de 5 bolas, cierro, loco!